Hola, mi nombre es José Gabriel García Maldonado, soy instructor del CECATI número 10 del área de Mecatrónica. Invito a ustedes jóvenes a inscribirse a los cursos que se están impartiendo en el CECATI número 10, así como los cursos que se imparten en línea, y también los invito a que sigan las instrucciones que nos da el gobierno federal y el gobierno estatal con respecto a la contingencia que se está viviendo, mantener toda la limpieza posible, lo mejor posible, y quedarse en casa. Hola, mi nombre es Javier Mota Macías, instructor de la especialidad mantenimiento electromecánico del automóvil. Te invito a que te inscribas a los cursos en línea y que sigas las recomendaciones por la contingencia que estamos viendo en estos momentos. Buen día compañeros, mi nombre es Gabriel Carrillo Ramos, soy instructor del CECATI número 10 de la especialidad de refrigeración y aire acondicionado, y pues este video es para enviarles un mensaje a que continúen con nosotros en los cursos de capacitación en línea, mediante diferentes plataformas digitales, y pues como recomendación en general, tratar de salir lo menos de casa y cuidarnos a nosotros mismos y a nuestra familia, y lavarnos nuestras manos. Hola, mi nombre es Marisela Vázquez López, instructor en la especialidad de salud visual en el CECATI número 10. Los invitamos a que se inscriban en nuestros cursos en línea y los cursos que darán inicio en el ciclo escolar de agosto, y sigan las recomendaciones, quédense en su casa. Hola, soy Jesús Gerardo Galvanzalinas, de la especialidad de electricidad. Te invito a capacitarte en línea en el curso de instalaciones eléctricas industriales, aquí en el CECATI número 10. Asimismo, te invito para el siguiente ciclo escolar, para tomar el curso de instalaciones eléctricas residenciales. No lo olvides, quédate en casa. Hola, mi nombre es el ingeniero Juan Carlos Reina, de la especialidad de mantenimiento electromecánico del automóvil en el CECATI número 10. Te invitamos a inscribirte para el siguiente ciclo escolar, y recuerda, quédate en casa. Hola, mi nombre es Mario González, soy instructor de mecatrónica en el CECATI número 10. Te invitamos a que te quedes en casa, y aprovechas tu tiempo en este siguiente curso virtual de PLCs. También te ofrecemos el curso en agosto, para que te inscribas en el siguiente curso de mecatrónica, que son relevadores y contactores. Tableros electrónicos, y timers. Suerte. Hola, mi nombre es Carlos Abrano Chabonzález, y soy instructor en el CECATI número 10 de la especialidad refrigeración y aire acondicionado, donde seguimos capacitándote de manera virtual, por lo cual los invito a seguir confiando en nosotros para su capacitación. CECATI 10, te capacita. Hola, mi nombre es Mario Eduardo Treviño Valdés, soy instructor del CECATI número 10 en la especialidad de control numérico computarizado CNC. Actualmente estoy impartiendo el curso de manufactura asistida por computadora centro de maquinado vertical. Te invito a que te sigas capacitando con nosotros en línea. El CECATI te prepara para tu futuro. Soy el ingeniero Gilberto Balbán, del CECATI número 10, de la especialidad de soporte técnico a equipos y sistemas computacionales. Seguimos capacitándote a distancia con la calidad de siempre. Te recomendamos quedarte en casa. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor Javier González Valderas, soy instructor de la especialidad de soldadura y bailería en el CECATI número 10, donde seguimos capacitándote, llevando nuestros cursos en forma virtual hasta tu casa. Te invito a que sigas capacitándote, pues con estos cursos que te ofrecemos podrás adquirir conocimientos y habilidades para poderte colocar en la industria o poner tu propio negocio. Inscríbete, no te vas a arrepentir. CECATI 10, te capacitamos. CECATI 10, te asociación. CECATI 11, te vas a arrepentir. Gracias.